David, gracias por esta información. Nos vemos más adelante y afortunadamente estas personas están en buen estado de salud. Vamos ahora a cambiar de tema. Nuestra compañera María Fernanda Díaz Granado nos entrega información muy importante del precio del mercado para esta semana. Hay unos alimentos que suben, otros que bajan. Y además nos va a contar algo muy especial sobre los huevos para poder diferenciarlos porque hay unos más caros que otros, porque hay unos de colores. María Fernanda, buenos días. Adelante. Y yo sé que usted me está escuchando en medio de su informe. Quiero que me cuente por qué no han bajado los huevos y supuestamente todo está bajando. Aníbal, muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Pues le informo a esta hora de la mañana que en efecto los huevos sí registran una disminución en su precio para esta semana. Rápidamente le voy a contar a los televidentes antes de enfocarnos en este alimento tan prioritario para todas las familias colombianas. ¿Qué alimentos reportan una baja? Los tres principales nos informan desde la plaza de mercado en la que nos encontramos en este momento. La habichuela, la yuca y el limón tahiti. Son tres de los alimentos de la canasta familiar, pero también de los más comprados por los colombianos que reportan una baja en su precio. Por otro lado, los... Perdón, estos que les nombra son los que han subido. Repetimos, habichuela, yuca y limón. Estos tres alimentos han reportado una alza en su precio. Sin embargo, los que sí han bajado, entonces estamos hablando de la piña, de la racacha y en efecto Aníbal, pues de la unidad de huevo. Reporta una disminución que pasa de 520 pesos a 510 pesos actualmente para esta semana. Y por otro lado, los alimentos que mantienen una estabilidad en su precio son la arveja, el arroz y la panela. Estos tres alimentos mantienen una estabilidad en su precio regular en el mercado. Pero ahora sí, pues enfoquémonos en los diferentes tipos de huevos, cómo diferenciarlos, por qué varían su precio, porque si bien reportan de pronto una disminución en su precio, pues hay unos más costosos que otros. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a María Patricia. Bienvenida arriba a Bogotá. Vamos a ingresar en este momento aquí a su comercio. Ella es comercializadora precisamente de huevos. Y como pueden ver ustedes a esta hora de la mañana, bueno, la cogimos en plena operación. Yo voy ingresando. Bienvenida arriba a Bogotá. Y ahora sí, explíqueme a los televidentes, por ejemplo, yo veo aquí un huevo más grande que otro. ¿En qué se diferencia? En el peso, en el gramaje de huevo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, este que vemos aquí, yo puedo tomar un huevito. Si quiere sumarse, tome este, por ejemplo, que es más grande para mostrarle a los televidentes. Entonces aquí se ve la diferencia. Vamos a subirlo bien a la cámara. ¿Cuál es la diferencia entre huevo que tengo yo en la mano y el que usted tiene en la mano, por ejemplo? El que sumarse tiene es tipo A y el que yo tengo es tipo extra. ¿Esto qué significa? La persona que viene a hacer su mercado, que viene a comprar su gabela de huevos o su, digamos, su cartón de huevos, ¿qué va a encontrar en ese huevo? ¿Una yema más blanda, más dura? ¿Cómo es el asunto? Bueno, lo que pasa es que ese huevo es más pequeño si es de la primera, una de las primeras posturas de la gallina. Porque la primera postura es tipo C, luego va tipo B y enseguida sigue ese, que es en el que va al tercer rango. Bueno, y es que hay cualquier cantidad de huevos. Por este otro lado, vemos los famosos criollos, además que de diferentes colores. Ese se diferencia de diferentes colores por alimentación de la gallina, porque ese alimentado es solo maíz y lo que va consiguiendo en el camino. ¿Este normalmente qué precio está? Este está a 26 la bandeja en este momento. Normalmente, las personas que vienen aquí a comprar, digamos, su cubeta de huevo, ¿cuáles son los que se llevan y cuáles son los que se consumen en casa? En casa se maneja mucho el extra, que está en este momento a 19 mil, 18 mil. El AA, que es un producto que es un mediano, no es tan grande ni tan pequeño, se encuentra entre 16 mil pesos. Bueno, qué recomendaciones también me parece importante darle a los televidentes a esta hora de la mañana. Muchas madres de familia, bueno, personas en el hogar, lavan el huevo, digamos que antes de poder hacerlo frito, revuelto, como lo quieran hacer. ¿Es recomendable lavarlo? ¿No hay que lavarlo? Sí, se puede lavar simple cuando lo vayan a utilizar en el momento. Si ya lo van a almacenar un tiempo más en la casa, no es aconsejable porque el huevo se daña. Se tiene una temporada donde el huevo ni se humedece, por eso no es recomendable ni meter en nevera ni en lugares que produzca calor. ¿Tenernos en una temperatura estable? Estable, sí. Vea, pues ahí está la recomendación. Me dicen que tenemos una pregunta desde estudio, los escuchamos desde la Plaza Mercado. Sí, María Fernanda, ya nos explicó las clases y todo eso, nos está diciendo que también bajó un poco el precio de este alimento del huevo. Ya sabemos a cómo está hoy en día una canasta de extra entre 18 y 19 mil pesos, pero a cómo ha estado la semana pasada o hace 15 días. ¿Cuánto ha bajado en los últimos días? Bueno, exactamente, el huevo aquí en el comercio en el que nos encontramos, ¿cuál es, digamos, la comparación de precios entre esta semana y la anterior? En la semana anterior se ha bajado siempre el 10% por la fluencia de huevo que no ha salido bastante porque están los muchachos en vacaciones, eso siempre influye mucho el mercado. Claro, ahí va bajando un poco la demanda, entonces eso hace que el precio también disminuya. La unidad, como le decíamos hace unos minutos, era entonces, hablamos de que estaba antes en 520 pesos y ahora está en 510. Una, digamos que un cartón de huevos en este momento, el más comprado por las personas, ¿en cuánto está en este momento para que vengan y, bueno, hagan su mercado? En 15.900, 16.000 pesos, o sea, por ejemplo, el tipo AA que es el que más llevan para la casa. ¿Precio estable y económico entonces para las familias? Sí, claro, está bastante económico porque ya hace unos meses estaba 17.000, ahorita ya se encuentra 16.000, 15.900, depende ya en este momento, ¿no?, porque pues igual eso va variando todos los días, ¿no? Bien, pues María Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Bueno, ahí está, entonces la disminución de este alimento tan primario para muchos hogares en Bogotá, por supuesto, una disminución del precio, también un poco influido por la baja demanda que hay en este momento, así que la invitación pues también a las personas. Esperemos que nos haya quedado también bastante claro los diferentes tipos de huevos que hay, los precios que están y, por supuesto, también la invitación desde arriba a Bogotá, a que venga a visitar las plazas de mercado y le compre directamente a los comercializadores y productores de los alimentos, de las frutas, de las verduras. Nosotros durante las próximas semanas estaremos entregándoles toda la información detallada de esos alimentos que son pues prioritarios de la canasta familiar, en qué va su precio, si sube, si baja o si sigue estable. Por el momento, con esta información desde la plaza de Paloquemado, nosotros los dejamos con más noticias en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.